Día, ¿pa' quién es todo eso? De la inolvidable Grimelda, mujer loca esa. Si ustedes me permiten entrar al negocio, les juro que les lleno esos bolsillos de billetes verdes. Y si aquí se hace una guerra, tú pones la guerra. Grimelda, ¿qué más? Mi amor, ¿sabes que ese muerto muerto está? El crimen no paga. Próximo domingo, 9 de la noche. Grimelda Blanco. Grimelda Blanco.